Mamiña, niña de mis ojos, en tiempos muy remotos, en dominios del imperio Inca, vivía una hermosa colla que perdía la vista con el paso de los días. Privada de las bellezas de los territorios de su padre, el último de los monarcas entristecía bajo la esclavitud que le imponía la ceguera. El Inca envió Chazgis a todos los rincones del imperio con la clara instrucción de no regresar, a menos que trajesen noticias alentadoras para el mal que aquejaba a su bella hija. Los mensajeros abandonaron Cusco y se dirigieron a los territorios del extremo norte. Alcanzaron los parajes de Pichincha para regresar sin el remedio que buscaban. Recorrieron hasta la orilla del mar y regresaron desalentados. Los emisarios que se habían dirigido al sur del imperio llegaron hasta la pampa del Tamarugal, donde hallaron una imponente laguna de aguas cristalinas con propiedades curativas. La feliz noticia fue llevada por los ágiles corredores que sólo se detenían para reponer su energía. Al enterarse, el rey del feliz mensaje ordenó preparar de inmediato una caravana que sin tardanza transportará a La Coya hasta la laguna prodigiosa. Tardaron muchas semanas en llegar. Finalmente, la caravana llegó a la imponente laguna de la que tanto se hablaba. Con el mayor de los cuidados, la enseguecida niña fue preparada para el baño curativo, muy liviana de atavios. Fue sumergida una y cien veces en las aguas. De regreso, junto a su padre, curada del mal que la quejaba, fue tal la dicha que produjo en el rey la sanación de su hija, que ordenó nombrar aquella prodigiosa laguna como Mamiña, la niña de mis ojos.